Hoy en la jornada lo que se va a estar haciendo es una capacitación por parte del ingeniero Claudio que viene de Zoonosis de provincia a todos los alumnos de quinto año, que son ellos luego la semana que viene los que van a estar haciendo este puerta a puerta, ¿no es cierto? Van a estar un turno mañana, un turno tarde, van a estar acercándose al vecino y dándole información sobre cómo descacharrar, cómo prevenir el dengue y también van a tener un QR, así que tengan los celulares a mano, donde van a poder leerlo y saltar a la encuesta de conocimiento que ha hecho el PROA. Paulina, se supone que comparativamente al agosto del año anterior, estamos con mucha más experiencia lamentablemente y que se está tratando la situación por venir, ojalá no, de una manera diferente mucho más activa y efectiva se supone. Sí, así es, nunca hemos dejado de hacer cosas, nada más que como decimos la gripe es de invierno bueno, el dengue es de verano, no es que estuvimos fumigando, no se puede ahora en el invierno porque no tendría sentido, pero sí nos estuvimos acercando a diferentes fábricas todavía nos queda por visitar, ahí hay mucha gran cantidad de personas entonces nos sirve ir a explicarles, comentarles qué recaudos tener para que ellos vayan y luego se lo comenten a sus familiares, amigos. Hemos ido a los colegios, estuvimos trabajando con el PROA que hizo en cuenta encuesta de conocimiento. Los chicos del IMI para la Feria de Ciencia han hecho un video audiovisual y tienen pensado ir a todos los primarios, han hecho como un sketch para ir enseñándoles. De cualquier manera uno ve que se está trabajando en prevención muy bien y la importancia de que la sociedad colabore, ahí está el meollo con el tema del descacharreo eso te lo dice todo el mundo. Sí, es de suma importancia el control físico, esto de descachar, y que no es solo dar vuelta y sacar el agua, sino que también es importante lavarlo, porque la hembra del mosquito de la Ede, porque no todos transmiten el dengue, pone los huevos pegados a la pared entonces nosotros al lavarlo despegamos eso también. Algo importante que me estaba olvidando es que se han comenzado con las ovitrampas Fernando, él es el encargado, las está poniendo, hemos dividido la ciudad en 5 sectores hoy ya hicimos el sector 2, bueno porque es martes, y ya mañana vamos a continuar con el sector 3 y así sucesivamente. Fernando, gracias Paulina, muy amable, sé que tienes que estar esperando. Te dejo libre, te dejo libre. Bueno, listo. Fer, bueno, en función de lo que decía la directora de Ambiente, estamos en un momento me parece neurálgico en la posibilidad de una prevención efectiva. Exactamente, bueno, desde la oficina a la que yo estoy, que es la asesoría de fichas de sanitaria, durante todo el año seguimos aplicando la risida en los espejos de agua, eso es fundamental para la gente que tiene pileta, también debería hacerlo, no tiene un gran costo la risida, que es a base de vacilo turigensi, y como bien dijo Paulina, ayer comenzamos a colocar estas ovitrampas, esto para qué va a servir, para hacer un monitoreo de focos, donde nosotros vamos a contar los huevos, entonces bueno, en base a, según este muestreo, vamos a ver dónde hay más, en dónde sería el foco inicial, para después en un caso... ¿Y eso se lo puede saber con efectividad, en función de la geografía tan amplia de la ciudad? Sí, porque se ha hecho una distribución espacial de acuerdo a los cinco sectores donde se recoge el residuo, ahí en base a esos cinco sectores se buscaron lugares estratégicos, más o menos equidistantes, para hacer una muestra que sea compatible, que sea extraporable. Estaba pensando, el primer paso, el conocimiento, y el segundo, la concientización. Digo, escuchaba Paulina, el hecho de dar vuelta el cacharro, la palangana, lo que fuere, cuando baja el agua, cuando queda pegado el huevo y demás, también las piletas, las pelopinchos, por ejemplo, ¿no? Exactamente, no solo las pelopinchos, sino las piletas de material, sean plásticos o las de cemento, ahí suelen quedar pegados los huevos, entonces bueno, eso es importante, por eso es... Cuando baja el agua, limpiarlo. Claro, limpiarlo o hacerla recircular, no está muy... en una época se decía que el cloro mataba los huevos, hoy eso no está tan... no está tan claro, lo que sí está claro, lo que se podría poner, el que tiene pileta de natación, viene en el bacillus de turigensis, viene en dos formas, una que es líquida y una que se llaman anillos, estos anillos son compatibles con las pastillas de cloro, se pueden poner en el mismo compartimento, no debería de problema y eso no ensuye el agua, no manchan a la gente, no le hace nada y bueno, y es también una forma de prevenir y recordemos siempre que lamentablemente el mosquito del dengue está dentro de nuestras casas, vive con nosotros, entonces verano e invierno está, ¿por qué? Porque en verano nosotros tenemos los aires, tenemos temperaturas de entre 24 y 26 grados y en invierno con los calefactores pasa exactamente igual, entonces es muy importante... Se siente cómodo. Exactamente, se siente cómodo, ya se domesticó, se puede decir la palabra, entonces bueno, lamentablemente tenemos que ir con todas esas acciones directas de los floreros, de limpiar y bueno, no solamente dar vuelta el agua, sino también limpiar los gordos, como dijo Paulina. Gracias.